Aunque últimamente circulaban rumores de que había caído en desgracia, el yerno de Raúl Castro que controla los negocios del ejército cubano fue ascendido a general, según una nota aparecida en cubadefensa.cu, el sitio oficial de las Fuerzas Armadas. Tampoco hay confirmación de que Luis Alberto Rodríguez López Callejas siga siendo el esposo de Débora Castro Espín, después que en el 2012 se informara que la hija del actual gobernante cubano presentó una demanda de divorcio contra él. Entonces se decía que López Callejas tenía amantes y que maltrataba a Débora hasta el punto de que el hermano de ella, Alejandro, se peleó a golpes con él. Luis Alberto Rodríguez López Callejas, que dirige el megapuerto en Mariel, ya estaba casado y estudiaba en la extinta Unión Soviética cuando conoció a Débora Castro, que también estaba casada. Cuando llegó graduado a La Habana empezó a trabajar en las FARC al amparo de su suegro. Dicen que es ambicioso y calculador y que por eso fue ganando terreno hasta convertirse en lo que es hoy, el hombre que controla los dólares en Cuba y las cuentas en el extranjero y por lo tanto el que en la práctica acumuló tanto poder como para ganarse las estrellas de general. A la lista de expertos en temas cubanos, el señor Sergio Comas nos acompaña. Muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Gracias por la invitación. Y conocedor de lo que es este ángulo de la nomenclatura cubana. ¿Qué me dice? La nomenclatura, Pedro, sobre todo la cubana, se atiene al desmontaje de rumores. Por ejemplo, esto es una cosa interesante que ha hecho el gobierno cubano porque dejaron correr la bola de los problemas personales que tenía Callejas. Por cierto, es una persona que de alguna manera y a pesar de las críticas ha trabajado consistentemente en una línea empresarial que es un monstruo. Gaesa no es más que el grupo de administración empresarial de las Fuerzas Armadas que es un holding. Estamos hablando de un holding que se equipara a una cosa tan grande como Odebrecht. Y no por justo cuando Dilma Rousseff inauguró el 27 de enero la parte primera de la terminal de contenedores, en un breve discurso por primera vez en la historia de los actos públicos cubanos se refiere con nombres y apellidos a una persona que dirige un proyecto. Y así dijo que este señor Luis Alberto Rodríguez López Calleja, director ejecutivo de Gaesa, lo compara con Marcelo Odebrecht, que es la otra punta de este gran proyecto. Que es una empresa brasileña gigantesca. Gigantesca. Es decir, que estamos a un nivel muy alto. Además, Pedro, te quiero decir otra cosa. Si se aventuraron una serie de, vamos a decir, de rumores acerca de la vida personal de este hombre, esto te demuestra, este movimiento de Raúl te demuestra que sobre todo estas cosas familiares, intrigas y problemas que sean ciertos no existan, está la solidez de una estructura militar financiera que Raúl le ha dejado mal a una persona en la que él se ve que confía. Él confía en este hombre. Importaciones y exportaciones cubanas básicamente pasan todas por las manos de esta gente. Todas por las manos de él. Y un proyecto que es de más mil millones, es el que está al frente de una cosa muy importante. Que lo hacienda en general consolida el hecho de que este es un hombre que ahora hay que volver a tomar en cuenta entonces cuando se piensa en términos de descendientes de los dictadores. Y pensemos también en las casualidades de la biología. La gente no ha pensado que si le pasa algo a Raúl, ¿qué se cree que va a hacer este hombre con esa cantidad de dinero y con esa cantidad de poder? Ahí tienes un factor. Claro. Y por cierto, el poder tiene diversas facetas. Una de ellas es la obvia militar, los cañones. Pero otra fundamental es el dinero. Y este hombre teóricamente se puede considerar de los más poderosos entonces de Cuba. Y es de los más poderosos y se ha consolidado su poder con la muerte de Julio Casa. Que era la persona que se dice que era el cerebro empresarial dentro de las Fuerzas Armadas. Y el hombre que creó todas las estructuras que la está dirigiendo ahora. En términos de cómo maneja el tema, ¿tiene más de capitalista que de planificación centralizada, Caesa? Sí, tiene formación de inteligencia militar. Tiene además una temprana relación desde muy joven con el empresariado español, que fue el primero que invirtió cuando empezó el decreto ley 50, estamos hablando de la década del 80 y principios del 90. Sé que es un hombre que ha navegado en las dos aguas perfectamente bien. Y parece que a pesar de todas las cosas que se han hecho, tiene solidez en el trabajo. Raúl no le da esa rienda a cualquier persona. De hecho, estás viendo que un general de brigada, que es un regalo con un resultado de trabajo, no es lo mismo que le ha dado a su hijo Alejandro. Que por cierto, tiene una tarea bastante complicada al ser el puente de comunicación entre las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior. Gente cercana, y te pido brevemente porque estamos casi al final, pero me dijo que es un hombre de carácter muy agrio este señor yerno de Raúl Castro. Las personas que lo han conocido, y a mí no me consta, dicen que es una persona que es de un carácter bastante ríspido, una gente bastante seria, pero por otra parte no se puede decir que sea un votador de dinero. Ahí uno estuviera todo el tiempo ahora. O sea, lo que se ha hablado es de las cosas personales de las cuales me parece que no tengo mérito para yo profundizar en eso. Con gusto tenerte aquí. Gracias, Pedro. Muchas gracias.